Muy bueno Bellísima versión, realmente muy bueno Estamos acercándonos ya a las 4 de la mañana Vamos a ir liberando a los amigos para que puedan descansar Las 4 al menos acá en la Argentina Porque allá hay un presente Julio Fiel de Estocolmo Miren acá tienen, al tipo además manda pruebas Está en Estocolmo Está en Estocolmo allá ya es de día Está como disfrutando en su desayuno Para salir a trabajar seguramente Totalmente Yo creo que no nos podemos ir Sin que te hagas un poquitito del jacumalkus Si no estamos Tengo un problema familiar en casa Así, un escribillo Ponemos el tema 4 El 4 Lo vamos como haciendo Lo vamos acompañando Un pedacito en vivo, un pedacito ahí Dale, lo vamos acompañando Vamos haciendo entrada a los fans Para que esto sea como a todo final Venga Vámonos Vamos a irnos a la preguntarme Vamos a irnos a laitives Vamos a irnos a la segunda 5 siglos resistiendo 5 siglos de coraje manteniendo siempre la esencia 5 siglos resistiendo 5 siglos de coraje manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece 5 siglos de coraje 5 siglos resistiendo 5 siglos de coraje manteniendo siempre la esencia 5 siglos resistiendo 5 siglos de coraje manteniendo siempre la esencia Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Es tu esencia y es semilla y está dentro nuestro por siempre Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece Se hace vida con el sol y en la pachamama florece